Si has perdido a alguien en tu vida que valorabas y amabas y por alguna razón ya no se encuentra contigo en este momento, quiero que primero respires y quiero que te des cuenta que esa persona cumplió una misión a lo largo de tu vida, que esa persona vino a este plano y a este mundo para enseñarte cosas que tú jamás hubieras podido haber aprendido si ellos no hubieran estado ahí. Yo sé corazón, duele que se haya partido y duele que ya no está ahí contigo, duele que haya partido a otro plano y a otro mundo, quizás tú no has cometido. Duele mucho más recordar aquellos momentos en donde te sentiste amado y donde aquellos momentos que te hizo tanta falta, porque quizás hoy sientas que una parte de ti se fue y quizás se fue, pero a lo largo de esta vida el dolor y el duelo es el regalo que nos da Dios para poder entender algo que pudimos disfrutar por mucho tiempo. Es justo el duelo lo que uno tiene que pasar y es lo que te cobra la vida por haber estado con alguien y que te haya amado tanto tiempo. Indomable Porque a tu alma ya no hay quien la pare Si en el pasado todo lo arriesgaste y todo lo perdiste Eso ya es pasado, aún te queda hoy Indomable Indomable Quizás te estás cuestionando ahorita por qué están pasando las cosas así. Quizás trates de buscar alguna solución, algún momento, algo que pudieras haber cambiado para inclusive despedirte, ¿cierto? Pero si algo me ha enseñado la vida es que las personas se van en el momento correcto, a pesar de que tú creas que no te has podido despedir. Así que yo espero que con este video primero lo puedas compartir con alguien que esté pasando un duelo, que haya perdido a alguien que ha amado, pero que se dé cuenta que aún va a poder estar en su vida mucho más feliz porque todas las enseñanzas que le dejó esa persona lo harán mucho más sábio, te harán una persona mucho más fresca y te harán una persona mucho más agradecida. Piensa esto, todos partiremos en algún momento de la vida de este plano, quieras o no, pero tienes que hacer lo mejor el día de hoy. Por eso la tarea que te dejo a ti es que empieces a hacer las cosas que tanto quieres hoy y no las dejes para mañana. El dejar las cosas para mañana te va a convertir en una persona para después. Después, después disfruto y no sabemos cuánto tiempo vamos a poder estar aquí en esta tierra. Tu tiempo es contado, así que no dejes para mañana por los sueños que puedes cumplir el día de hoy. Hay personas que van a ser pasajeras en nuestra vida. Todos venimos tan solo a quedarnos en una estación del tren por un rato, pero después, ¿qué crees? Entonces vuelve a sonar el tren y vuelve a salir a agarrar su rumbo y vuelve a tomar un rumbo nuevo en donde ahora hay que volver a emprender un nuevo destino y nuevo camino. Donde ahí conocerás a nuevas personas, donde encontrarás nuevos momentos y maletas llenas de recuerdos, llenos de anhelos, pero con los recuerdos más bonitos que siempre te hará recordar de dónde vienes. Así que si alguien ha partido en tu vida, quiero que recuerdes todas aquellas cosas que te he enseñado. Y quiero que a partir de ahora te des cuenta que somos personas perfectamente imperfectas y que se vale cometer errores. Aún recuerdo la primera vez que yo tuve una gran pérdida. Aún vive ahí arriba conmigo en el cielo. La pequeña abuelita que en su momento nos trajo tanta alegría y tantos momentos bonitos e ilusión a nuestra casa. Creyendo que iba a ser una bebé que iba a estar con nosotros. Y hoy me doy cuenta que esa bebé y que justo esa abuelita tengo un angelito ahí arriba que me cuida. Piensa en todas aquellas personas que ya cumplieron su plazo en la tierra como ángeles guardianes que te están cuidando. Cuando empiezas a darte cuenta que tienes personas allá arriba en otro plano, que son tus contactos para que estés bien cuando tú partas, es cuando entiendes que todo lo que está sucediendo en este momento es ficticio y que todo es tan solo por un tiempo indeterminado. Es decir, nada es duradero. Ni siquiera el amor eterno. Ni siquiera el jurarle a alguien que te voy a amar para siempre. Porque si te pones a pensar que es siempre. Solo recuerda que debes de dar las gracias por todos aquellos buenos momentos. Dar las gracias por haber estado aquí. Yo doy gracias porque me hayas enseñado a amarme a mí. Te doy gracias porque a partir de ahora comienzo a vivir. Te doy gracias porque a partir de ahora comienzo a soltar y dejar ir. Soltar y dejar ir todas aquellas cosas que no me suman. Soltar y dejar ir todos aquellos malos ratos. Soltar y dejar ir todas aquellas personas que quieren verme abajo. Porque a partir de hoy transformo este duelo. Y transformo esta agonía en gasolina. En gasolina para darle fuego a mi interior. Para darle un propósito a mi vida y una razón. Porque si por alguna razón no la he encontrado. Sé que esto va a encender una llama en mi interior. Así que agradezco haberte amado. Agradezco haberte tenido en vida. Y agradezco haber vivido todos esos momentos contigo en vida. Porque en un otro plano a lo largo de la vida o en este corto tiempo. Volveremos a reunir. No sé en qué momento. Pero tenlo por seguro que nos vamos a volver a reunir. Indomable. 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 Porque tu alma ya no hay quien la pare. Si en el pasado todo lo arriesgaste y todo lo perdiste. Eso ya es pasado, aún te queda hoy. Indomable. Que digan todos que eres imparable. Indomable sueño que te quede grande. Porque en esta historia la protagonista siempre fue tu voz. Indomable. 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 Indomable.